El Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas fue saqueado totalmente por parte del expresidente municipal, Clementino Agulo Cupul, junto con su cabildo, quienes en la última sesión que celebraron autorizaron subastar los vehículos, mismos que adquirieron los mismos regidores a costo de hasta 5 mil pesos, denunció el exconcejal Joselín Navila. En la penúltima sesión aprobaron por una amenidad una subasta de vehículos en la cual ingresó al municipio solo 300 mil pesos por 26 vehículos que ellos mismos se adjudicaron. El caso de la regidora Gloria Zapata pues tiene su Estreil 2006 por 5 mil pesos y nos dejaron al municipio, a la nueva administración sin vehículos, nos dejaron sin vehículos. Dijo que ese cabildo también autorizó descuentos del 70% en el pago del impuesto predial y aprobó la cuenta pública por los primeros cuatro meses del año en los que se sirvió con la cuchara grande. Advirtió que la población está muy enojada por el saqueo. Y esto nos preocupa porque no hay computadoras en el municipio, se robaron las cámaras digitales, se robaron todo, hasta los escritorios se llevaron. Y pues queremos hacerlo público desde luego y decirle que la gente de Lázaro Cárdenas va a estar preparada para ir a quitárselos en su casa si es necesario, porque no nos vamos a dejar. En otra de sus últimas acciones continuó, autorizaron 30 cambios de uso de suelo que permitan a los propietarios contar con patentes de vinos y licores, en donde nuevamente los regidores salieron cada uno con su licencia. Con esa autorización, el municipio ganó 630 mil pesos a costa de la población, que se verá inundada con la instalación de expendios de bebidas alcohólicas. Anticipó que el cabildo procederá legalmente en contra de las anteriores autoridades, pero también solicitará un préstamo para saldar la nómina del próximo día 15. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Patricia Vásquez.